A la hora de encarar todo el signo, ¿vale? ¿Terremoto? Exactamente. Si digo para el derecha, se cambia la cara para el derecha. Si digo para el izquierdo, la cara para el izquierdo. Si digo inquilino, es inquilino. Y si digo terremoto, cambiamos todo. Y vosotros tenéis que intentar con nuestra casa. Como separar, ¿vale? ¿Con el año? ¿Estamos de remoto? ¿Estamos de remoto? ¿Qué pasa? Ahí hay yo. Ahí hay yo. ¿Parece que hay ya? ¡Inquilino! ¡Inquilino! ¡El remoto! ¡Inquilino! 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 ¡Inquilino!